¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente hablaremos de África. Y seguramente a usted las primeras imágenes que se le vendrán a la cabeza sea la de hambrunas, guerras, terribles masacres, gobiernos imposibles, golpes de Estado, imágenes horribles. Yo he vivido en África cinco años, en diferentes países de África, y le digo la verdad, eso que usted se imagina es así y quizás peor. Pero permítame hacer un pequeño, pequeño viaje en el tiempo. Remontémonos al año 1300, es decir, estamos hablando de 700 años atrás, cuando Europa estaba hundida en las tinieblas de la Edad Media, en cuando París y Londres y Roma eran puebluchos miserables, donde la gente vivía en chozas prácticamente, en lo que serían las chabolas de América Latina, las aguas servidas tiradas en la calle, obviamente que no había pavimento, era tierra, las personas vivían entre animales, con sus propios animales de granja dentro de sus casas, estoy hablando de París y de Londres, año 1300. Mire que paradoja, en ese preciso momento, en África existía lo que se llamó el Imperio de Malí, el Imperio de Malí, un gran imperio que abarcó varios países, entre otros Malí, actualmente uno de los países más pobres del planeta, pero abarcaba en ese momento varios países de África. Lo gobernaba una persona, un rey, Mansa Musa, que seguramente usted nunca habrá escuchado nombrar a esa persona, pero ha sido considerado, y se lo considera aún, la persona más rica de la historia. Ni Bill Gates, ni Zuckerberg, ni Bezos, ni ninguno de estos multimillonarios de los cuales usted hoy escucha hablar, se parecían en parte a la riqueza que tenía este hombre. Mansa Musa, tenía tanto oro que cuando fue a la Meca, porque era un devoto musulmán, fue en peregrinación a la Meca, su corte fue constituida por 60.000 personas, y a lo largo de ese larguísimo viaje fue distribuyendo oro, haciendo regalos de piedras preciosas y demás. ¿Por qué? Porque África es un país, es un continente extremadamente rico, tiene diamantes, tiene oro, tiene petróleo, tiene cobalto, tiene coltáneo, que es el elemento fundamental para la industria informática, tiene maderas preciosas, tiene enormes riquezas, todo el continente tiene enormes riquezas, y esa ha sido su condena justamente, porque desde más o menos el 1800, 1700 y pico, tanto Francia como Inglaterra o el Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica, diferentes países se abalanzaron como bestias, como animales rabiosos sobre todo el continente, y lo único que hicieron desde aquel momento hasta hoy, porque hasta hoy sigue existiendo ese colonialismo, muy tapado, ocultado, con buenos discursos, lo que hicieron fue destruir institucionalmente esos países, poner a los peores dictadores y gobernantes para que les fueran serviles para sus intereses, nunca permitieron que ningún país de África pudiera consolidar sus instituciones, su democracia, o el gobierno que quisieran para administrar sus riquezas, se los ha saqueado, y han sido el gobierno de Francia, el gobierno de Inglaterra, sobre todo, de Bélgica, que siempre se han ocupado de destruir ese continente, ¿para qué? Para robarle estas enormes riquezas que le digo, que Mansa Musa ostentaba en esa época y que nadie ha podido igualar hasta ahora. Hoy en día, y yo he vivido en África, y se lo puedo asegurar que es así, el continente está repleto de funcionarios, de agentes secretos, de todo lo que esté se le ocurra de representantes de estos países, de Francia, de ingleses, ahora hay chinos, ahora hay rusos, el grupo Wagner, terrible grupo de mercenarios rusos, que están asolando y provocando las guerras, porque de eso se trata, provocar guerras para que ellos se enfrenten y eso siga en colapso, y las empresas puedan extraer casi que gratuitamente esas enormes riquezas. A lo mismo se suma Israel con el Mossad, Estados Unidos, todos están allí, y bueno, le iba a hablar hoy, porque era la noticia de un golpe de Estado en Sudán en estos últimos días. Pero qué detalle le puedo dar que a usted no lo confunda más. Sudán ha vivido, es un enorme país, uno de los más grandes de África, ha vivido casi que 20 golpes de Estado en los últimos 10 años, resultados, matanzas, hambrunas, desastres, colapso, y esto ha provocado que África, que hoy tiene 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones, les recuerdo que Europa tiene 700, o sea la mitad, en el año 2050, África va a tener 2.500 millones de habitantes, y Europa va a tener menos de 700, o sea que va a tener 3 veces más de habitantes. Y a esto se ha sumado lo que ha pasado, ya lo hemos comentado aquí, y con esto concluyo, la famosa primavera árabe que los europeos dicen que era un gesto de democracia, que en realidad fue destruir más aún a Egipto, destruir más la institucionalidad de Libia, de Marruecos, de Túnez, para confundir aún más ese continente. ¿Qué está provocando eso? Enormes masas de refugiados que llegan a Europa, porque claro, están muertos de hambre, viven con menos de un dólar por día, muertos de hambre. ¿Y qué le dicen los europeos? Ah no, aquí usted no entra, porque este es nuestro continente de derechos humanos. Y estos mismos europeos, a usted y a mí, nos siguen bombardeando con discursos de derechos humanos, de tolerancia, de democracia, de buenas costumbres, el cinismo de este continente ya no da para más, lo mismo que Estados Unidos y muchos otros países. Este mundo que viene es un mundo de transparencia, de honestidad y de buenas costumbres. No alcanzan más los discursos cínicos, donde se habla en los organismos internacionales de buenas intenciones, pero al continente africano le puedo asegurar que hoy en día, hoy en día, todavía siguen operando allí agentes extranjeros, funcionarios extranjeros, para que el colapso africano siga y perdure siempre. Yo viví muchos años en el Congo, interminables las guerras, interminables. Sí, Ariel, nombraste varias potencias. China, hoy como potencia, digamos, que está apareciendo como protagonista en diferentes aspectos de la geopolítica. ¿Qué funciones está cumpliendo en África? China, obviamente, tiene grupos también de mercenarios trabajando allí, en la zona, pero el objetivo de China es más económico. Hace negocios, busca negocios, con quien sea, no le importa quién es, pero no provoca, por lo menos no hay antecedentes, que provoque estos desmanes que están provocando los grandes países colonialistas europeos. Por ejemplo, en Mozambique, donde tengo muy buena información, hacen negocios porque Mozambique se ha descubierto como una de las grandes reservas de petróleo y de gas del mundo. Lo tienen enfrente, están en el Océano Índico, acceso prácticamente directo a China. Les interesa, hacen inversiones. Ese es el objetivo de China principalmente, no el de otras potencias, obviamente. Bien, Ariel, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por traernos la información del mundo aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Así que nos vemos el viernes que viene. Un placer. Gracias, Ariel.